En esta unidad vamos a estudiar los números naturales, el conjunto n. Los objetivos que perseguimos son básicamente recordar el sistema de numeración decimal, la definición del conjunto de los números naturales y sus operaciones, así como las propiedades básicas de éstas. Los requisitos básicos que pedimos es el conocimiento de la terminología básica matemática que se adquiere en bachillerato. El origen de los números se remonta al origen propio de la especie humana, surge de la necesidad de contar. Todas las civilizaciones han utilizado números y para ello han introducido símbolos específicos y reglas para poder hacer cuentas y poder contar y medir. Estos sistemas de símbolos y reglas se llaman sistemas de numeración y como digo cada civilización ha introducido unos propios. El número 284 escrito en nuestro sistema, si lo queremos ver en distintos sistemas, aquí podemos observar en esta gráfica escrito en egipcio, en hebreo, en maya, en los distintos sistemas de numeración. Nuestro sistema de numeración, el fundamental, es el sistema decimal. Hay otros sistemas de numeración que se utilizan pero en la práctica mayoritariamente es el sistema decimal. Se llama decimal porque está basado en diez dígitos, el cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. Cada uno con su significado natural. Este sistema es un sistema posicional. ¿Qué quiere decir que sea un sistema posicional? Pues que el primer dígito que nos encontramos a la derecha en cada número significará la cantidad de unidades y cada posición a la izquierda lo que iremos diciendo será el número de una cierta potencia de diez. Para entender esto de forma concreta lo vemos en un ejemplo. El doscientos cuarenta y ocho en realidad son doscientos más cuarenta más ocho que son dos centenas, cuatro decenas y ocho unidades. Diez elevado a cero. Así ocho son unidades, cuatro son decenas y dos son las centenas. En el caso de tres mil cuatrocientos cincuenta y siete de nuevo tenemos la misma descomposición. Efectivamente el tres representa las unidades de millar, el cuatro las centenas, el cinco las decenas y el siete las unidades. El conjunto de los números naturales es sencillamente el conjunto de los números con los que se cuenta. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, etcétera. Hay expertos que incluyen el cero y otros expertos que no lo incluyen. En esta unidad y de aquí en adelante nosotros consideraremos que el cero está incluido dentro del conjunto de los números naturales y supondremos que cuando vamos a contar el cero se utiliza cuando no hay nada que contar. Las operaciones que se introducen en el conjunto de los naturales, todas son conocidas, son dos, la suma y el producto y en realidad son leyes de composición interna. Esto quiere decir que cuando operamos dos números naturales lo que obtenemos vuelve a ser un número natural. La primera, como digo, es la suma que se denota con el símbolo una cruz y el segundo es el producto que se denota con o bien un puntito en medio o bien un aspa. Los números que se multiplican se ponen a ambos lados del símbolo y en el caso de la suma a ambos lados del aspa. Las propiedades más destacables en principio del conjunto de los números naturales son primero que el cero es un elemento de los números naturales. Eso es algo, como digo, específico que asumimos en esta unidad y la propiedad básica es que si un elemento, un número, está en el conjunto de los naturales, el siguiente sigue estando en el conjunto de los números naturales. En particular de la segunda condición y de la no vacuidad, que es la primera de las condiciones, se deduce que el conjunto es infinito. Las propiedades básicas del conjunto de los números naturales son las que podemos ver en esta tabla. La propiedad asociativa, la conmutativa y la del elemento, la del elemento neutro y la distributiva del producto respecto de la suma. Respecto de la propiedad asociativa de la suma, lo que nos dice es que cuando tenemos tres números, a, b y c, da el mismo resultado si sumamos los dos primeros y luego el tercero, que si sumamos los dos segundos y luego le sumamos el primero. Es decir, el orden de suma no importa. Eso nos permite extender la suma de dos números a la suma de una cantidad finita de números. Podemos sumar muchos números al mismo tiempo. De la misma forma, la asociativa en el producto nos dice que el orden del producto no importa. Puedo multiplicar primero los dos primeros y luego el tercero que los dos segundos y luego el primero, con las mismas implicaciones que en la suma. La propiedad conmutativa lo que nos dice es que el orden de suma y el orden de multiplicación con únicamente dos números no importa. Da igual el orden en el que multipliquemos o sumemos. En el caso de la suma, a más b es lo mismo que b más a. Y en el caso del producto, que a por b es igual a b por a. La famosa expresión de el orden de los factores no altera el producto. Con respecto al elemento neutro, debemos hacer un hincapié, hincapié en que es algo muy importante la existencia del elemento neutro. El elemento neutro en la suma es un elemento que, en este caso es el cero, que digamos que es neutro respecto de la operación. A más cero es a y cero más a, pues es a. Es decir, no estamos haciendo ninguna modificación. De la misma forma, en el producto, un elemento neutro para el producto es un número que al multiplicar cualquier elemento lo deja tal cual está. En el caso del producto es el uno y a por uno es igual a uno por a y efectivamente es a. El elemento neutro es neutro en el sentido de que no hace ninguna modificación. El elemento neutro motiva la existencia de la siguiente propiedad, que es el elemento simétrico, pero esa propiedad no existe en los números naturales. Ningún número natural, salvo el cero, tiene un elemento simétrico en la suma. Y ningún elemento, ningún elemento de los naturales, salvo el uno, tiene elemento simétrico en el producto. Por eso, en este, en el contexto de los naturales podemos omitir esta propiedad. Sin embargo, hay una propiedad importante, es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, que nos dice cómo se comporta el producto respecto de la suma y que viene a decir que si multiplico un número por una suma, ¿cómo puedo desarrollar esa operación? Pues de una forma sencilla. El elemento que está multiplicando multiplica el primer sumando más el elemento que está fuera multiplica el segundo sumando. Esta regla se puede generalizar por las propiedades anteriores a cualquier tipo de operación donde tengamos más de dos sumandos o más de un factor. Bien, hasta aquí hemos llegado. Vamos a repasar un poquito lo que hemos visto en esta unidad. En primer lugar, hemos recordado cuál era el sistema de numeración decimal. Hemos hablado de la definición de los naturales y de sus operaciones intrínsecas y de las propiedades que estas operaciones cumplen en el contexto de los naturales. Esto es todo.